Vamos a hacer el reto de... Bueno, ya estamos aquí amigos de YouTube Y aquí tenemos el reto de... Pulgares fuera Pulgares fuera O sin pulgares O sin pulgares ¿Qué consiste el reto, Marcos? En hacer todas estas culas sin pulgares Tenemos que ponernos... Tenemos que con celo Pegarnos los pulgares así Y tenemos que hacer varias cosas Pero sin los pulgares Porque los pulgares es lo que más necesitamos Vale, entonces... Como por ejemplo, escribir nuestro nombre Por ejemplo... Sin los pulgares Sin los pulgares Tomerse una manzana sin pulgar Comerse un yogur sin pulgar Y abrir Y beberse una lata sin pulgar Pero abrir la lata ya no puedo abrirla ni con pulgar ¿Cómo la voy a abrir sin pulgar? Pues mira, es fácil No sé, tú sabrás Bueno, vamos a ver entonces Es tu problema, no es mío Lo primero que hay que hacer entonces es... Eh... Ponerse pegado Pues venga, vamos a ver Papá, tienes que coger tu boli para escribirlo El nombre Tengo un rotulador Marcos, te toca Ahora quiere jugar No tiene a mí, quiere jugar ¿Talgo en verlos? Bueno, pues ya estamos Ya estamos preparados Y el primero que tiene que... Es escribir nuestro nombre Es escribir nuestro nombre Yo creo que este es bastante fácil Uno, ya Espera, espera, espera Uno, ya Espera, espera Esto no pinta ¡Wow! ¡Acabé! He ganado He ganado Ahora hay que enseñar cuál es el que mejor escrito está Papá, papá El de Papá El de Marcos está un poco chuchurrío, ¿no? Me da igual Vale, siguiente prueba Yo creo que ha sido bastante fácil Siguiente prueba Hacer un dibujo ¿Un dibujo de qué? Una casa Una casa Una casa Tres, dos, uno ya Espera, espera Espera, espera Que preciosidad Oye, una cosa Yo os puedo lanzar un reto Sí Con sin pulgares Sí Espera Espera, que no he terminado Espera, que voy a pintarlo Espera, que voy a pintarlo No, aquí no pone que hay que pintarlo aquí No lo he ponido No lo he ponido No lo he ponido Que hay que dibujar Que precioso Que precioso Venga Que precioso Y ahora vosotros tenéis que hacer la señal de darle al like Vale, vale, vale Espera No, no, no Con la mano, con la mano tenéis que hacerlo Venga, dale 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 Vale Siguiente reto Este yo creo que está muy chupado He ganado, he ganado He ganado He ganado He ganado He ganado He comerse un yogurt Abrirlo primero Sí A comer un yogurt A comer Cero A comer Cero 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 Jajaja ¡Hala! S mission ¡Sup! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡No puedo, voy a perder! ¡Uf! ¡Ey brasa! ¡No le he abierto! ¡A bien! ¡Uf! ¡Ey! ¡Me ha dicho así y vale! ¡Claro! ¡Si! ¡Se oye! ¡Ey! ¡Ey! Podéis ver que está terminado. Yo he nacido para vivir sin los dedos estos. Yo no. Ni los pulgares. Dale a like. Dale a like. ¿Les ha gustado? Dale a like. Suscriban. Dale a like. Mami, es así. Dale a like. Dale a like. Y así. Suscríbete y compártelo. Yo lo he acolado. No lo he acolado. Papá, no nos trata. ¿Qué tal? ¿Has conseguido? Yo sí. Bueno, pero bueno, esta prueba es válida. Ahora, ¿cuál viene? La manzana. No, todavía no. ¿Comer manzana? ¿Comer una manzana? Vale, que fácil. Oye, mami. Sin esto es fácil. Esto es fácil, ¿no? Sí, majeado. ¡Eso! Ya lo hemos mordido. Ya lo hemos mordido. Siguiente prueba. He ganado. Abrir una lata y beber sola. Pero es que yo tengo contagio. O sea, yo ya me cuesta abrir la lata con todos los dedos. Imaginaos ahora... Ojo ya lo ha hecho. Ahora, a ver cómo te la bebes. Ni te quites tu dedo para sujetarla. Se ha mirado lo de abrir una bolsa. De gufanitos, de patatas. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Aquí haces lo último. Bueno, no, lo último. ¡Ole! ¡Lo he conseguido! Porque soy la última en abrir las cosas. Prueba superada. Dale like. ¡Ay! 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 No, porque ya hemos hecho un mordisco, María. A ver. Y el siguiente es... ¡Comer pipas! Pipas. ¡Abre la mamá! ¡A ver cómo abre la bolsa de pipas! ¡Ya hemos hecho un mordisco! ¡Solo un mordisco! ¡A ver cómo abre la bolsa de pipas! ¡María, me la abres! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Sí, desperta! ¡Sí, desperta! ¡Yo he hecho mal! ¡Anda, a dejarme! Que no sabéis. Ni tú tampoco. ¡Abre la mamá! ¡Uah! ¡Yo lo consigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y viola! ¡Eh! ¡Cuándo va con la chocolate! ¡Cuál se dice! ¡Te voy a comer, papá! ¡Yo poco! ¡Yo estoy jugando! ¡Una pipa! ¡Aparcado! ¡No! ¿Qué son estas pipas? De... Son maconeras. Maconeras. ¡Cifraconeras! ¡Las habéis habéis! ¡Sí, pero así, mamá! Echame, echame, echa un poquito, un poquito. Ahora que hay que hacer, pelarlas, pero con las manos. Hombre, yo quiero chuparla. Ah, me ha tocado una gracia. Consiste en pelarlas, pero sin utilizar la boca. Eh, Marcos, así no vale. Es que la quiere, Marcos, no quiero. La he chupado. Esto es imposible. ¿Se puede ayudar un poquito la boca? Yo solo quiero chupar esto. ¡No puedo! No se puede. Un poquito la boca. Con la boca sí, pero eso no vale. Ay, chicos, que hice otra vez. A lo consigo. A la porra, pipa. Con la boca sí, pero eso ya no vale, eh. Y ahora tenéis que coger el móvil. Pero, pero, pero. Ahí lo tengo. Y esperas una foto. Un selfie. Un selfie. Un selfie os tenéis que hacer. Mirad. Toma, Marco. Espera. Un selfie, espera. Bueno, las pipas no superaba. Porque es muy difícil de la pipa. Un selfie. Te lo has mordido. Tienes que encender el móvil. Y hacer un selfie. ¡Mierda! Para el otro lado. No, pero no, cada uno con un móvil. Mamá, dame tu móvil. Estaba un retardo. Pues aquí darle al like. Si os ha gustado el vídeo. Like, 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 like. Suscríbanos al canal. Compartidlo. Y si queréis más retos como este. Buscaros a otro. Y estaba todo riquísimo. Pero sin los pulgares Porque los pulgares es lo que manejan Un perro Nuestro ayudante Le vamos a quitar los pulgares Es muy poquito Ella no tiene ella A ver A ver Mi pelo A ver